qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de construyendo en san diego y aquí les traigo un pequeño vídeo en el cual les quiero mostrar cómo poner un apáquedor ok así que espero les guste este vídeo espero les sea muy útil ok pero no que nada bueno lo que quiero que la red para los que no sepan que es un apáquedor en el transcurso del vídeo este ir explicando para qué sirve y para que es muy útil amigos ok así que pues vamos a comenzar primero que nada lo que les quiero mostrar aquí está nuestro ya nuestro digamos que nuestro nuestro jam nuestro opening ok como pueden ver aquí ya tenemos el marco como ustedes le quieran llamar aquí ya tenemos el marco ya instalado ok en este vídeo solamente voy a enseñar el procedimiento de cómo instalar la puerta ya que como este marco se pone mucho antes de que se pongan las paredes del drywall no voy a explicar este cuál es el procedimiento para este ok en este vídeo solamente va a ser el procedimiento para la puerta y después en otro vídeo voy a enseñar el procedimiento de cómo poner el marco ya que el marco se pone mucho antes de que esté todo pintado y todas las paredes ok así que pues vamos a comenzar mostrándoles el hardware que vamos a necesitar va a ser esta bolsita como pueden ver aquí está la aquí viene la marca y que también vienen a algunos pasos como se dice el procedimiento a paso a paso aquí están los el primer paso dos tres y cuatro ok pero también las quiero hacer un vídeo más o menos porque si también se den una idea mucho mucho mejor ok a este árbol lo pueden comprar tanto en la hondín pongan a dicks online o que sólo vayan a la sección de hardware y pregunten por un hardware para la para una paquedora ok les voy a mostrar qué es lo que viene adentro de la bolsa amigos por el caso de que ustedes compren la bolsa y se les pierda una cosa no venga completos lo que realmente vamos a estar van a ser estos pequeños cuatro tornillos dos llantas como estas amigos que es la que donde van bien un riel una guía de plástico como ésta una llave de ésta unos pequeños clavitos con una colgada aunque creo quiero aclarar que todo esto viene nada en la bolsita pero no tengo idea de cuánto cuánto valga la bolsa ya que yo trabajo con una constructora y de ellos no lo mandan pero aproximadamente como entre unos 20 30 dólares me parece si no es que está menos ok y una puerta amigos aquí está como pueden ver la puerta también a este de hardware ya una también unos unos este unos brackets como pueden ver aquí están en la foto no más que yo los tengo instalados en la puerta y ahorita les voy a mostrar cómo nos instale y todo ok ok vamos a proceder aquí en la puerta lo que vamos a hacer va a ser este agacharla hacia nosotros ok aquí estamos los soportes que les digo los brackets ok son dos brackets son de esta de esta manera así es como tienen que venir amigos y como tienen que estar instalados con la medida correcta menos para instalar estos bueno en este caso lo que yo le di aquí del filo de la puerta hacia acá hacia el centro centro de esto le di dos pulgadas con tres cuartos amigos ok igual lo mismo del otro lado leí dos pulgadas y tres cuartos al centro no importa si se les mueve un poquito ok no puede quedar a tres pulgadas cerradas si no saben leerlo esté muy bien la cinta los cuartos y los ochos y los dieciséis después pueden darle las tres pulgadas este exactas amigos no no es este no es este no es primordial que le den exactamente los las dos tres y un cuarto simplemente que así es como lo marcan ahí en el papel y pues así es como les pueden lo pueden hacer también si les parece ok lo segundo que vamos a hacer amigos si alcanzan a verse el riel que está por ahí ok al final del riel va a tener un espacio como aproximadamente como de una pulgada una pulgada y media y ahí vamos a meter nuestras las llantitas que vienen aquí vamos a meter los dos vamos a meterla de esta manera ok la turquita que ven aquí de mostrarles esta turquita que ven aquí la van a girar hasta abajo que se pueda que pegue con este metal ok las dos van a ser exactamente lo mismo o puede ser que pegue o puede dejar un espacio no es necesario que pegue exactamente está abajo pero ustedes quieren hacerlo está bien vamos a meter una llantita de mostrarles van a ponerles un poquito de lado ok se lo talla un poco para para meterse amigos pero si sienta ok van a colocarla más o menos a unas cuatro pulgadas de aquí más o menos igual de este lado a unos cuatro cuatro cinco pulgadas de aquí pero ya cuando vamos a colocar nuestra puerta de esta manera vamos a meterla en nuestro opening y vamos a dejar la puerta pero si tienes un amigo o un familiar que les puede echar la mano para para que no se les caiga la puerta pues mucho mejor amigos ok lo que lo que el paso siguiente que van a hacer es ya que tengan su puerta ahí van a alinear ustedes como pueden ver las llantas giran muy bien van a alinear el tornillo a que está alineado con él con el soporte de la puerta en el bracket de la puerta ok eso solamente es más o más o menos ok vamos a alinear la ayuda de alguien va a ser mucho mejor este para meterla ya que uno va a estar en una escalera y les va a estar guiando dónde está exactamente los las tuercas ok voy a tantito aquí la cámara para yo poder este hacerlo voy a subir yo la puerta y me lo vamos a meter a un lado también que fácil fue de meterlo ya que lo metieron muchas veces si su opening está apretado pues van a botar un poco para para meterla pero solamente intenten pucharlo un poquito solamente hacer un poquito de fuerza y tengan miedo de que no se les vaya de que no vayan a golpear el mar lo que se corta no se les vaya a rayar o algo ahora solamente van a acomodar bien su van a acomodar bien este los brackets que esté bien pegado el bracket hacia el tornillo como pueden ver de esta manera casi no se alcanza a ver ya que las las llantas van a quedar un poquito escondidas aunque espero se alcanzaron que sea un poco ok ahora amigos vamos a pasar a lo siguiente ajustar la puerta si alcanzan a ver como como se pega de este lado y aquí abajo se viene abriendo poco a poco y se va abriendo más nuevos eso es porque nuestro cuerpo no está bien ajustado no está está colgada de un lado igual de este lado pueden ver como incluso ahí hasta está pegando con el marco y aquí poco a poco se va abriendo aunque lo que ocupamos es que nuestra puerta está de este lado vamos a ocupar levantarla de este lado amigos ok lo que vamos a hacer va a subir va a ser subir de este lado nuestra puerta y para eso vamos a ocupar nuestra llavecita amigos ok esta llavecita tiene dos medidas esta medida de este lado es una medida y de este lado es otra una va a ser para para moverla vamos a ver si se alcanza si se alcanza a mirar en la cámara va a ser para mover la tuerquita de abajo esta que están viendo es lo que va a ajustar y del otro lado va a ser para ajustar la otra tuerquita que está arriba amigos ok así que primero vamos a empezar con las tuercas de abajo que es lo que va a ser para ajustar la puerta como les digo vamos a intentar subirla van a girar hacia un lado en este caso está girando hacia el lado hacia mi lado derecho vamos a intentar este ustedes ya dependiendo de para dónde elegir van a ver este de qué lado sube y que lado baja la su puerta ustedes van a ir este incluso van a sentir ustedes van a ir viendo poco a poco en este caso estoy dando la derecha y mi cuarto está subiendo lo que vamos a hacer amigos va a ser que nuestra puerta pegue perfectamente tanto arriba como abajo tanto en la parte de aquí arriba como en la parte de abajo de lo del medio no se preocupen eso va a ser este después lo pueden descarrizar un poquito más vamos a seguir girando para subirlo se batalla un poco amigos ya que el espacio que tenemos está muy este muy reducido y se batalla un poco con la llave pero pero si se puede que vamos a seguir subiendo de este lado ya que si si ven que es mucho la diferencia amigos intentan jugar con los dos lados de un lado suban y suban este sigan apretando el tornillo y del otro lado pueden pueden aflojar un poquito hacia abajo y no más este tengan mucho cuidado al aflojar ya que si la aflojan de más el tornillo se les va a salir y pues se les va a caer su puerta y van a tener que descolgarla y volver a meterla la llanta y va a ser mucho amigos ok falta que salga un poco más vamos a seguir dándole menos hasta que hasta que copiamos el espacio que necesitamos ahora de este lado vamos a aflojar un poco para que caiga ok como pueden ver ahí va cerrando vamos a seguir dándole menos y aquí vamos a aflojar un poco de este lado ok como así se alcanzan a ver ahí me importa ya está pegando casi todo parejo ya casi aquí en medio hay un pequeño hueco pero lo que importa es que nuestra puerta pegue parejo aquí abajo y parejo aquí arriba amigos ya que cuando pegue parejo allí si aquí todavía no nos pega parejo lo que podemos hacer es como nuestro marco tiene clavos lo que vamos a hacer con nuestro martillo o una pequeña espátula ya vamos a abrir amigos pero primero vamos a procurar que que pegue tanto arriba como abajo y ya después lo de en medio es este mucho menos este batalloso de de abrirle como pueden ver solamente van a meter algo en este caso estoy metiendo un chizo ok amigos miren como pueden ver ahí mi puerta ya pega perfectamente ok aquí vamos a procurar que tenemos tenemos un poquito menos de revivir despacio abajo pero podemos jugar también con eso un poco vamos este igual bajar está un poquito de este lado ok amigos amigos al parecer ahí quedó ahí queda perfectamente ahí tenemos el mismo espacio como pueden verlo ok quizás aquí abajo no sé si sea por la cámara yo aquí lo veo lo veo este lo veo casi igual pero por la cámara como que abajo se alcanza a ver un poquito menos no sé si como el cuarto está adentro está muy oscuro la luz no lo deja ver bien ok amigos ya que tenemos aquí nuestra puerta ajustada en caso de que aquí ustedes salgan a ese abierto o pegándole no sé qué va depende de lo que ustedes como les vaya a salir su marco no sé si ustedes en vez de abrir tengan que pegarle hacia adentro no sé si ya dependiendo de eso ustedes le van a meter unos clavos para que no se les mueva el barco ok en este caso solamente les estoy enseñando cuál es el procedimiento y ahorita le voy a meter unos unos clavos ya que tenemos todo esto ya que tenemos todo esto he hecho amigos ya nos vamos a proceder para que ya nuestra puerta no se desajuste vamos a proceder con la otra llave amigos bajar la otra la otra tuerca no sé si alcanzan a verla ahora en vez de subirla van a girarla hasta que apriete es el braquet que estaba con el que está agarrando la puerta ok en este caso no estoy utilizando la llave solamente la estoy girando hasta llegar abajo no sé si se alcanza a mirar ok estoy utilizando esta la punta solamente para llegar abajo y así solamente vamos a apretar la otra parte ok para esto amigos vamos a tener que ocupar un poquito si pueden ver como nuestra llave no está plana tiene un poquito aquí como un ángulo este le vamos a dar el mismo ángulo vamos a doblarla con nuestro martillo ok bien como doblarla más o menos espero se alcanza a ver vamos a hacerlo de esta manera así es como tiene que quedar amigos la llave lo vuelve con su martillo para que para que es esto amigos para que se alcance a entrar perfectamente aquí y poder este poder apretar ok van a ocupar este caso de que con este doblez no quede van a intentar ocupar otro doblez entonces ahí quedó van a apretar lo más que se pueda ok tener mucho cuidado de no aflojar eso es porque si ustedes dejan eso sin aflojar amigos si se les olvida ese paso cuando ustedes azoten la puerta con el tiempo se va a aflojar esto y se les va a caer su puerta y van a tener que hacer quitar todo ya que aquí cuando ya que se acaba voy a llevar aquí un molding voy a llevar aquí un casing se conoce como el casing la moldura ok eso voy a explicar en otro vídeo para no hacer estuviera tan largo voy a explicar en otro vídeo como poner esa moldura ok eso es todo lo que se tiene que hacer amigos ya solamente vamos a proceder a ya que esta nuestra puerta nuestra puerta ajustada en todo vamos a proceder a poner esta niña de plástico ok ya se ya va a ser el ultimo paso van a meterle aquí entre el medio de la puerta van a tener su puerta como pueden ver van a tener su puerta metida ahí adentro ya solamente ustedes van a procurar de jugar con ella si cansan a ver como se mueve la puerta esa guía se va a hacer para que no la dejen tan pegada de un lado ni tan pegada del otro van a centrar su puerta a como ustedes creen que es mejor ya solamente van a prender unos pequeños los clavos que vienen ahí ok van a dejarle un juego aquí abajo si alcanzan a mirar ok en el cual este para que la puerta ni se salga pero que tampoco este plástico que a ver si se alcanza a mirar que este plástico de abajo no pegue en la puerta ya que si pega la puerta ya no va a abrir y se va a tocar con ese plástico y no no les va a dejar abrir la puerta van a meter ahí esta pequeña ya tiene unos pequeños hoyos ahí ya solamente van a meter su clavo van a alinear su puerta ok van a meter sus clavos van a meter la bolsita viene con con cuatro clavitos pero con con dos clavitos es más que suficiente ok vamos a hacer uno del lado derecho y del lado izquierdo ok ya no vemos así es como queda como pueden ver ahí nuestra puerta está alineada ya solamente van a recorrer vieron esa guía también o la otra la otra cosa también esa guía no se tiene la puerta no se tiene que salir de la guía ok ya que si ustedes dejan la puerta más de este lado la puerta se puede salir en esta casa como pueden ver ahí la puerta está agarrando la guía y así ya no se va a salir de de la guía amigos ok esta es lo que se tiene que hacer pueden ver y la puerta corre corre libremente y eso es todo amigos este es el procedimiento solamente para para colgar la puerta ok voy a hacer otro después voy a hacer otro video de como como instalar el marco y después voy a hacer también otro video de como instalar la moldura ok así que pues espero les les guste este video espero les sea muy útil ok o también quiero explicar pues para los que no sepan estas puertas también sirven como para ahorrar espacio como pueden ver aquí son esta regularmente estas puertas se utilizan para un closet o para un baño como es el caso aquí ahí es donde va la taza ok estas puertas se ocupan para si es que no tienes mucho espacio como en este caso estas puertas las ponen aquí escondidas y ya tu puerta no tiene que abrir como esta y quitando tu espacio al abrirla o al cerrarla ya sea del lado que sea tanto por dentro como por fuera si pueden ver como una puerta de estas pues ya te está robando si tu quieres meter un mueble de este lado pues ya te está robando el espacio ya no te va a dejar poner un mueble porque la puerta ya no va a abrir por eso es que se utilizan este tipo de puertas que la verdad son muy prácticas ok te ahorran te ahorran este espacio vamos que el único problema es que hay que estas puertas solamente se pueden poner antes de nuestras paredes conmigo ok eso es el único el único requisito pero pues hasta ahí el video espero les guste este video y no se les olvide denle like y suscribirse y pues comentar que les parece o si quieren saber otro tipo de cosas sobre construcción o carpintería amigos ok hasta la próxima no se les olvide no se les olvide